¡Fuera Televisa! 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 ¡Fraude, fraude, fraude! 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 ¡Fraude, fraude! ¡Fraude, fraude! ¡Fraude, fraude! ¡Fraude, fraude! ¡Fraude, fraude! ¡Fraude, fraude, fraude! ¡Fraude, fraude, fraude! ¡Fraude, fraude! ¡Fraude, fraude, fraude! ¡Fraude, fraude! ¡Fraude, fraude! ¡Fraude, fraude! ¡Fraude, fraude! ¡Fraude, fraude! ¡Fraude, fraude, fraude! ¡Fraude, fraude! ¡Fraude, fraude, fraude! ¡No somos uno! ¡No somos cien! 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 ¡El pueblo unido jamás será vencido! 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 ¡El pueblo unido jamás será vencido!